La celebración de la misa exequial para despedir los restos del arzobispo Raúl Francisco Primatesta comenzó exactamente a las 16 con la lectura de la carta enviada por el Papa. La ceremonia contó con una catedral colmada de obispos, sacerdotes y laicos. En una fila de bancos se ubicaron las autoridades municipales y del lado opuesto, los funcionarios provinciales. En la misa que tuvo además la presencia del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, y del nuncio apostólico Adriano Bernardini, no hubo palabras improvisadas. A la hora del sermón, Ñañez leyó un texto donde destacó, entre otras cosas, el aporte de Primatesta para evitar la guerra con Chile. Contribuyó eficazmente a evitar un enfrentamiento de imprevisibles consecuencias con nuestros hermanos chilenos. Para la comunión se usó el cáliz del cura Gabriel Brochero, el preferido de Primatesta. Después, Monseñor Ñañez leyó el testamento dejado por el Cardenal. Quisiera ofrecer mi vida por aquí, Dios, y Dios, que Dios, que el Padre tenga vida de mí y que la Virgen de San José me ayude en la obra del mundo. Pido una oración por mí. La oración de tantos hijos de Dios y hermanos míos en el entropado, aquí y en otras partes, sacerdotes, religiosos y pueblos fieles de Córdoba, y también otros hermanos más de México, celebro el aniversario de Córdoba. El Obrito tiene que ser maestro y testigo de la fe. Esa es la oración que pongo a lo que tiene el Obrito. Al final, el féretro fue transportado por la catedral y sacado al exterior en medio de lágrimas y aplausos de sus seguidores. Espero que esté con Dios realmente por su ardua labor fecunda. Se nos ha ido un pastor, un pastor que creo que ha sido muy controvertido, pero porque fue un hombre que hacía, hacía mucho por el pueblo. Lo depositaron en la cripta de los obispos, en el subsuelo de la catedral. Como iglesia, con toda la fuerza de nuestra fe, y en nuestro amor, le decimos que está aquí.